saludos nuevamente amigos de youtube soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de este Lotus Spirit que perteneció al fundador de la marca Lotus, Colin Chapman el cual además también fue uno de los ingenieros más famosos de la historia de la Fórmula 1 junto con leyendas como Adrian Newey o Rory Vine y bueno como sabemos el fundador de esta marca británica tuvo en su poder esta unidad tan especial cuenta con alguna característica única y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos en diciembre del año 1982 falleció Colin Chapman quien fuera un ingeniero inglés que amaba el mundo de la automoción y cuyo legado en la industria automotriz habla por sí solo pues el fundador pues como sabemos es el fundador de la de la compañía inglesa Lotus bueno durante su vida condujo distintos automóviles y en su colección privada privada solo unos pocos tuvieron el placer de pertenecer bueno siendo este ejemplar el que acompaña hasta el de la fotografía que acompaña esta información uno de los más importantes bueno se trata de un Lotus Spirit fabricado en el año 1981 que cuenta con una serie característica que lo hacen único en su especie además de presumir de haber sido el vehículo personal del propio Chapman durante varios años entre sus peculiaridades destacan una pintura gris metálica con una serie de grafismos específicos y en un interior rematado en cuero rojo así como una suspensión rebajada un habitáculo reforzado para asilar mejor los ruidos externos sin olvidarse la dirección asistida y un equipo sonido montado en la parte del techo bueno este deportivo británico también contaba con aire acondicionado un compartimento del motor pintado de color azul una serie de filtros de polen específico porque Chapman padecía problemas con la alergia y bueno además este ejemplar en cuestión fue el primer esprit en equipar llantas de alación firmadas por la marca VDS que se tienen en la imagen junto a esta información y bueno todo ello hace que los coleccionistas se sientan más atraídos por un vehículo que también pasó por las manos de la ex primer ministra la ex primer ministro de del Reino Unido Margaret Thatcher y también del fallecido piloto Fórmula 1 Elio de Angelis bueno no obstante estas dos personas no tuvieron esta unidad en su propiedad sino que simplemente en un momento determinado se pusieron a su mando y comprobaron de primera mano como había sido su comportamiento a lo largo de todo este tiempo Lotus ha pasado por distintos propietarios y ha recorrido un total de 11.006 millas lo que equivale a 17.712 kilómetros que es lo que registra su odómetro y bueno en el anuncio no dice nada sobre posibles modificaciones en el profulsor y bueno lo que sí lo que se imagina es que el bloque de cuatro cilindros mantiene sus especificaciones de fábrica se trata de una unidad con una capacidad de 2 de 2,2 litros que gracias a la ayuda de un turbo compresor marca Garrett desarrollaba como potencia 213 caballos y tenía como par máximo 271 Nm bueno toda la energía se enviaba hacia el tren posterior previo paso por una caja de cambios de tipo manual de 5 velocidades bueno la compañía encargada de vender este automóvil es esta página web Mark Donaldson y el precio por el que piden por este mismo vehículo es de 124 mil dólares algo así como 123 millones de pesos chilenos y bueno no algo así como 122 eso quiere decir 122 millones de pesos chilenos una cifra muy elevada pero que seguramente algún coleccionista de automóviles no dudará en pagar dado el historial de este mismo vehículo y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao